La Juana, la Juana Su cabaña está abierta, hay gente sin hogar La cabaña de Dios se podría llamar Si no existiera una más vieja La última en que se pueda entrar Sin golpear, sin mostrar Piel de oveja Es Juana, la Juana Uno es quien sabe quien, viene de algún lugar Y como por milagro, magia singular En la familia ya se inscrito Empujándose un poco en su corazón Aunque da un huequito Es Juana, la Juana Como su mesa es pobre, la vianda es frugal Pero el poco alimento sacia sin final Por la forma en que lo regala Su pan parece pastel y su vino Como dos gotas de agua La Juana, la Juana Precios maravillosos solo aceptará Algún beso en su frente, en sus canas quizá Un acorde de la juana, el rastro de un perro extraviado O de un gato mojado en propina La Juana, la Juana En rosas y repollas y repollas En rosas y repollas, hijo no supo hallar Para así mantenerlos, poderlos amar Y apretarlos a su regazo Y darle su leche y su paz Otros no sentirían acaso Más Juana, la Juana Más Juana, la Juana Allá no le preocupa más que un alfiler Tres pilluelos sonriendo en su jardín tener Porque una madre universal es ya Pues todos los niños del cielo La tierra y el mar Le dicen mamá La 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 Gracias.